qué tal amigos buenas tardes soy free junio para todos ustedes el día de hoy hace mucho calor aquí en la gran valla de banderas aquí en zambi en zambi así que el día de hoy vamos a preparar una refrescante una conga una conga vamos todos con la conga nada vamos a hacer una de esas que a muchos les gustan sus fantasías vamos a echarnos una rosa así es señores vamos a echarnos una refrescante rusa obviamente una rosa ya saben una rusa kosher una rosa es de una bebida refrescante autorizada sin mezclas extrañas eso excluye el alcohol así que no va a haber pisto en esta la expresión de mi cuchillito y cuando tenía mi negocio de birria de res este cuchillito bien práctico me ayuda muchísimo vamos a iniciar nuestra bebida con una jarra pequeña muy pequeñita porque pues no es para tanta tanta no hay que hacer este más este natural es más pequeñas las proporciones y más agua natural por ahorita vamos a preparar esta cantidad que serán dos litros aproximadamente dos litros para estos dos litros que son aproximadamente de la capacidad de mi jarra de buscar el litro y medio vamos a exprimirle la cantidad de cinco limones seis limones perdón seis limones de los de de méxico no porque ya saben inglés se llaman limes y el lemon lemon es el gelado pero no aquí estamos en mexical pan así que lo vamos a hacer de una manera rápida y natural vamos a exprimirle sus cinco seis limonations verdations para hacer nuestra congis nuestra congis nuestra congis dale con la conga alguien quiere hablar aquí conga vamos con la conga conga de este de del albertano y su hermana no compren 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 permítanlo para regresar con nuestra rosa muchachos bueno muchachos ya le hemos echado nuestros seis limones aquí ya sé que es el bullet pero es que la otra la licuadora pasa por procesos lácteos entonces yo no puedo mezclar porque son cítricos entonces pues tengo que usar este tipo no yo ya no tengo trastes para más cosas tengo los trastes de leche los trastes palorizados con carne pero nunca se me ocurrió una jarra para el agua tengo un bote más o menos un bote pero en está ocupado en este momento está se hizo otra es otra bebida de agua entonces es agua de arroz puro puro arroz porque repito no las puedo mezclar con lácteos entonces no lleva en este caso pues no le puedo poner y para que siga mantenido ese coche pues tengo que usar otros utensilios y pueda mezclar pero no rompan la alaja el siguiente proceso es después de mis seis limones para este litro y medio casi dos litros de de rusa vamos a usar jugos de naranja si lo pueden usar fresco genial pero hablamos de mucho jugo ya sé que les gustan unos unas seis naranjas para que les dé más o menos esta cantidad que sería como un cuarto de la capacidad de la jarra que vayan a usar esa más o menos sería la unidad después de quitaron el jugo de naranja hay que usar este bueno yo no tengo jugo fresco yo tuve que traer una un embotellado hay que usar refresco de toronja de su favor de su elección así que yo me traje uno que ya todo el mundo conoce entonces le vamos a poner la cantidad que hacía falta ahí está bien revueltito vamos a poner un poquito más como hace mucho calor aquí empezó a ver moscas y me extraña porque yo tengo toda toda la casta con mosquiteros entonces lo que es el clima loco y de cosas que uno cocina y así que ya se cambian los humores en esta casa muy bien que prosiguen miren les voy a enseñar cómo ha quedado parece más de naranja que de otra cosa pero es el truco la mezcla cítrica vamos a agarrar otro plato ya saben que yo tengo platos para todo pero en este caso son platos para comer de mi vajilla azul entonces vamos a empezar a trabajar con lo que muchos nos gusta dejen desescombro por aquí ah calientísimo y me quemé y no eres mi grito tan masculino y varonil no jajaja oh que bomidao vamos a precisar de otro limón suki con mi cuchiyuki vamos a hacer lo siguiente obviamente esta bebida que como es para ya presentarse vamos a dejarla ya totalmente preparada como la deberían ver en su vasito ya escarchao le ponemos al platito que si se puede mezclar porque se va a servir no es de comida le vamos a poner el limón le vamos a poner un poquis de sal pero solamente un poquis que será más o menos así de sal miren realmente no es tanta va a ser como un cuarto o un quinto de 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 sal le vamos a poner el tajín a todos nos encanta el tajín con fruta vamos a ver si se puede ver de otra manera ah si no se ve ok le ponemos aquí muy bien deje embate un poquito aquí la bebida para que se devuelvan un poco más los sabores ok este arroz ya se coció entonces hacemos repartimos esta este merjurje merjurje nuestra solución de tajín un poquito más porque si no no va a quedar en el vaso ok muchos lo que suelen hacer es que al vaso lo es que lo lo meten a congelar no no le veo ni la diferencia lo que sí hacen es embarrar el limón en esta orilla del vaso entonces con lo que ya tenemos aquí vamos a ponerle un poco aunque yo digo que no es necesario porque le hemos puesto limón al plato cuando está jugoso el tajín está húmedo y fácil se va a pegar entonces que hacemos por lo que todos los cantineros tal le damos su vuelta aquí y ahí está y ahí está y ahí está y está ya no pasar el tiempo la puerta de alcalá ya permítame muchachos vamos permítame por favor en este caso parece que necesitamos ponerle un poco de ojos en inglés ice jajaja obviamente ojos es ice no ojos es ice y hielo es ice pues vamos a ponerle ice pero cuando no se ven a ver se confunden ¿no? me dan una bolsa de ice y tú ¡ah! una bolsa de ojos! entonces ya le pusimos le pusimos su hieluki vamos a ponerle así de hielito miren y le ponemos un poquito de nuestra bebida preparada con este pulso de maraquero que se notó y ¿qué tal muchachos? ¿eh? ignoren la marca de mi vaso no sé por qué tiene esta marca de vasos los seis vasos me salieron iguales ¿eh? ¿a poco no se ven ice? delicioso muchachos pues ha sido un gustazo estar con ustedes invitándoles a hacer esta bebida refrescante cualquier cosa me tengan aquí en su canal Frey Junio para todos ustedes no olviden darle like comentar dejar comentario suscribir y por supuesto compártanme para que seamos más y estamos creciendo en este bonito mundo ¿no? los quiero mucho mis johnny's les dejo mi corazoncito como siempre y estamos a sus órdenes próximo video ya que estaremos compartiendo más recetas aventuras blogs y comentarios que bastan y sobran no que tienen la lengua bien suelta pues aquí estoy los quiero mi cuídense bye